Mi viaje comenzó en Córdoba hace ya 4.000 kilómetros. Antes de partir, aposté con mi amigo Manu que durante la travesía no usaría más que una tabla y un cuchillo a la hora de cocinar. Creo que por ahora voy ganando. La mitad de mi ruta fui siguiendo la costa de Brasil y probé y cociné todo lo que el mar puede ofrecer. Luego de bucios, pensaba seguir el mismo camino con el mar a mi lado y directo hacia el norte. Pero recibí una invitación desde Minas Gerais. Les cuento cómo sigue la travesía. En vez de seguir por la costa, me fui hacia el interior. Tomé la carretera hacia Minas Gerais. Primer parada, Tiradentes. Un lugar increíble. Dejé atrás las playas y el calor y me fui hacia la montaña y el frío. Originalmente se la conoció como Santo Antonio, cuando en el año 1702, con el auge de la Feria del Oro en esta región, se asentaron los primeros pobladores. El nombre de Tiradentes se le dio a fines del siglo XIX, en honor al patriota Joaquín José da Silva Javier, quien encabezó el primer intento de lograr la independencia de Portugal. Además de militar, político y minero, era dentista. Y por eso se lo conocía como Tiradentes, que en español se puede traducir como Sacamuela. Este es el safarís de Sao José. Lo hicieron en 1749, en pleno auge de la época del oro. Lo hicieron así, como una iglesia, porque así construían este tipo de fuentes. Y tenía tres finalidades. Lavar la ropa, darle de beber a los caballos y abastecer de agua el pueblo. Tiene un canal hecho por rocas que hasta el día de hoy funciona y es agua totalmente potable. Muy rico. Fue la ciudad que más oro de superficie tuvo. Y a eso se debió su riqueza y desarrollo que todavía se ven en las hermosas construcciones coloniales. Imaginen este lugar hace 300 años. Los buscadores de oro, caballos, mercado, contrasta totalmente con la calma de hoy día. La iglesia es matriz de Tiradentes. La empezaron a construir en 1710, la terminaron en 1810, la hizo Mr. Lisboa, bla, bla, bla. Lo importante es que tiene más de 500 kilos de oro adentro. El interior de la iglesia me provocó una gran impresión. No por el tamaño, pues he visto algunas mucho más grandes. Sino porque imagino el tiempo que debe haber llevado la decoración de la iglesia y el talento de los orfebres y artesanos que la llevaron a cabo. Pero no fue el arte religioso ni el pasado colonial lo que me trajo a Tiradentes. Desde que llegué a Brasil no tuve contacto con un chef. Y hoy voy al encuentro de uno, o mejor dicho, una de las mejores chefs de Brasil. Otra de las razones por las que vine a Tiradentes es porque la cocina de Minas Gerais es totalmente diferente a lo que se cocina en el Atlántico de Brasil. Acá hay una chef que se llama Beth, que conocí por internet, que es la mejor para hacer este tipo de cocina. Hola. Hola, Beth. Ya llegué. Qué bueno. Muy tu viaje. Una travesía larga. Seja bienvenido. Muchas gracias. Vamos, vamos. Vamos. Beth tiene su propia huerta, donde cultiva la mayoría de los vegetales que usen sus platos. La calidad y el producto son muy importantes para ella. Y antes de pasar a la cocina, me mostró su plantación con mucho orgullo. Beth me había prometido un plato mineiro, a base de carne de cerdo, en el que usaba un ingrediente muy especial, la callaza. Ah, pues ella está adelantando un poquillo. Adiantar ya un poquillo, para ella ficar bien liberadinha, a la callo, bien cariño. Fala un poco sobre la cocina mineira. Es una cocina que, básicamente, ella veio a origen de los escravos. Oye. Ellos tinham que se virar para hacer a su cozinha, así como el trofeero. El trofeero no es una cocina mineira, ella veio con la historia de ellos, porque ellos viajaban con los jugados. Y, ¿qué que acontecia? El feijón, se torna y nace mucho rápido. Por eso se llama feijón de trofeeros. De trofeeros. De trofeeros. Ah, ok. Vamos a comer de trofeeros. Ella no es solo de Nino Gerais, ella es de un Brasil, y ella ganó, junto con Nino Gerais, esa... ¿Esa es pimienta? Esa es pimienta del reino. Sí. ¿Tá? Ahora, cachaça. ¿Cualquier cachaça o... Cachaça boa. Ah, boa. Esa es a medida que el color medio ámbar, esa tiene barril, tiene madera. Es barril. Ahí deja él. ¿Cuánto tiempo ahí? Ah, pelo menos unas... cuatro horas. Cuatro, mucho. ¿Né? ¿Cómo se llama ese plato que... que você está fazendo para mí? Es un plato simples, nós colocamos un nome por nuestra conta. Chama Cara de Riqueza. Cara de Riqueza. É. Bien. Buenísimo. Es bonito el nome, sí, porque ele... es solo por la forma de servir, no por la riqueza del alimento, porque toda esta comida minera, ella procura ser una comida que las personas tengan acceso a ella. Sí, muy delicada. Y ese... Ese es este... con una barrilha de porco. De porco. Sí. Panceta, panceta. Para virar. Y ese está hecho... Está hecho, se ve la tripa. La tripa. Y ese lo hace você. Sí. Cortado con chile, con la faca. Con la faca, pequeño, ¿né? Bien pequeñinho, tempera, con... ese limón que te mostré lá. Alho. Sí. Y pimienta, de... pimienta da hoja también. Só, só. Ah, pimienta de tu hoja. Sal? No. Sal? Ya tengo. Ah, ya tengo. A nuestra base es un kilo de sal, un kilo de alho. Ah, perfecto. Para el alimento no ficar muy fuerte. Sí. Bien. Entonces, cuando usted hace, por ejemplo, la base nuestra sería, con una carne de porco, una colher. Só. Para cada kilo. Porque usted siente el sabor del alimento. No puede sentir solo limón, solo pimiento, solo sal. Para que se sienta todo. Todo. Perfecto. Estuve en Río de Janeiro, y tuve la mala suerte de comer una felloada, no me gustó. Mal hecha. ¿Es? Sí. Salada, pesada. No puede. No. No puede. Es una cosa muy importante que a gente preserva aquí, es exactamente esto. Esas culturas gastronómicas regionales. En su país, usted tiene una forma de comer. Si usted viene el mío, y yo ponía mucha gordura para usted, usted va a sentir. No puede sentir. Entonces, a gente tiene que hacer la harmonía del alimento. Fazer la comida que usted quiere comer. Eso es muy importante. Entonces, yo no voy a tocar la gordura en ella. Entonces, usted siente. Cuando yo hago la feijoada, yo aprendí una forma que usted, cuando ella está lá, y ella está muy gorda, usted enche un saco de gelo, põe la gordura toda pura en el saco. Eso es muy bien. Y usted tira y promueve la leveza. Muy bien. Está bueno, sí. Ella sabe mucho. Cuando la conocí por Facebook, me puse en contacto un tiempo atrás para venir a visitarla, y me habló mucho de la pasión que tiene por la cocina. Ganó muchos premios, y escucharla hablar es como un libro abierto de la cocina local. La casa rica. Un segundo pasó. La callaza le dio un aroma especial, con el limón, el ajo. Es. Bien quietinha. Porque yo tengo hasta un lema en mi cocina, que la presa es enemiga de la refeición. Si una persona piensa así, la ni siquiera hace falta probar la comida para saber que es una excelente cocina. Por favor. Oh, no. Es que se me dice así. No me va de cara, no. Todas las leyes. Y yo ahora veo a las personas que gustan de la cocina, que estar en la cocina hoy no es estar solo con esta ropa, sino estar con algo de dentro. Sí, totalmente. Y les aseguro que la pasión que ve ponen sus palabras se corresponden con los sabores que logran sus platos. Y en esta geleia yo la coloco en el azoito, en la cebola y después un poquito de cachanza. Me siento torpe acá en la cocina sin poder meter mano. Por lo general, yo soy el que grito y que doe órdenes y el que corre la gente de la cocina. Ahora, está corriendo a mí. Le voy a caer una punta y caer a la boca. ¿Cómo se llama el nombre de ese? Paioba. 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 Esa es chiquita muy mera, mera. Ahora empezó a salir olor. ¿Cómo? ¿Cómo? Muchos de los sabores que ella hizo no te los puedo, te los tengo que comparar con algo que se ha parado o se parecen, pero no se parecen en realidad. Está buenísimo, me hace recordar tal vez en algún plato de cocina japonesa, pero no, no. Beth me sorprendió con muchos sabores y aromas nuevos. Vegetales, harina de popcorn, arroz, trigo. Qué bueno, ¿qué cojo primero? ¿Ese primero? Salsita. La cocción del puerco está fascinante. Ni se deshace ni está duro. Está perfecto para comerlo. El arroz este me sorprendió. Yo, para mí, para mi sabor, es como una mezcla muy rara entre una legumbre y un grano que es como un arroz. Me gustó el cereal, me encantó. Y esta fruta, la jabuchicaba, rica en pectina, agarró una textura importante. Queda perfecta, Pepe Puerco. Has probado muchas jaleas mermeladas hasta que elegiste esa porque esta queda súper equilibrada. Me encanta. Súper equilibrada. Salud, Beth. Un gusto en conocerte. Realmente. Me encanta. Beth me dijo que si estaba en un plan turista no podía perderme el mayor atractivo de Tiradentes, María Fumasa. Es el tren María Fumasa, ese que iba a ver el horizonte. Antes recorría 600 kilómetros y llevaba todas las provisiones y gente de ida y vuelta. Ahora solamente es un recorrido de 100 kilómetros que casi me lo pierdo. Así que vamos, vamos. En esta zona dicen que un mineiro nunca pierde un tren. Pero claro que parece que es porque el tren no sale horario. Ya estamos demorados. Me voy a quejar. No es tan puntual como dice. Es como que si nos moviéramos. No anda tan rápido. Imagínate 600 kilómetros a esta velocidad y con el pito todo el día prendido. Por suerte el recorrido son solo 16 kilómetros. ¿Cómo estás? Lleguen simulaciones, gente. No puedo caja. No descanse nem mentos para fora de las canelas. No pasaran de un vagón para el otro. Permanecerem sentados durante el paseo y en caso de parada de tren no descer de un vagón. En este viaje me sucedió algo que no pasaba desde el niño. No descanse de un vagón 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 ¿Podemos arreglarlo ahora? No, no, no. ¡Obrigado! El estilo de pasaje está mucho más lindo. En Brasil dicen que este tren tiene la trocha más pequeña del mundo. Por otro lado, en Patagonia, los argentinos dicen que la trochita, que es el tren que sale a Esquel y no sé dónde va, tiene la trocha más pequeña del mundo. Esta es otra disquepancia, además del fútbol entre argentinos y brasileños. María Fumasa recorre el tramo entre Tiradentes y Sao Joao del Rey en alrededor de media hora. Y parece también un viaje entre dos ciudades perdidas en el tiempo. Sao Joao tiene un casco histórico con edificios de arquitectura barroca y una gran cantidad de campanarios repartidos por la ciudad. Pero había algo que me daba vueltas por la cabeza desde el mediodía. La callaza. Y no era por lo que tomé, sino porque se me antojó usarla en un platillo que se me estaba ocurriendo. Bet, me había dado el dato de alguien que me podía ayudar, pero no oro preto. Es hora de volver a la carretera. Me voy a Tiradentes a buscar la moto y derecho para oro preto. Música Acabo de llegar a Oro Preto. La historia cuenta que a finales del siglo XVII los primeros asentamientos de gente que había eran buscadores de oro. Pero no fue hasta el año 1698 que se funda como tal, como ciudad, Oro Preto. Se sabe también por la historia que uno de estos buscadores queda varado en la punta de una montaña en una gran tormenta de nieve y no se sabe si fue un deslave o qué pasó, que cuando se va la tormenta el señor empieza a bajar y empieza a encontrar a flor de tierra y en los lechos del río pepitas de 4 o 5 kilos de peso. Y la ciudad se llama Oro Preto o Oro Negro porque encontraba unas piedras del mismo peso que el oro, pero eran de color negros. Entonces la gente las descartaba hasta que a alguien se le curó derretirla y se dio cuenta que esa capa exterior era óxido de hierro y toda la piedra era de oro. Obviamente ese señor se hizo muy rico. Muy rico. Muy rico. Iba a encontrarme con la persona que ve, dijo, podía ayudarme a conocer mucho más de la callaza recién en anochecer. Así que salí a recorrer las calles buscando lo que la ciudad quisiera mostrarme. Yba a encontrarme con la persona que la ciudad quisiera mostrarme. Me encantan estos pequeños mercados artesanales, las calles de piedra, pero lo pintoresco a veces esconde lo cruel que era para algunos la vida en estos lugares. Y esa es una mina de verdad? Sí, esta es una mina de propietario de la casa acá, que no es dueño antes del siglo 1940, tenía comprado la casa. Vivía acá con los niños, los niños estaban jugando una pelota y la pelota cayó en la dirección. Y lo dice para la mamá que va a buscar la pelota y le va a encontrar la mina en 1940. ¿Y estuvo cerrada durante todo ese tiempo y la descubrió un niño hace poco? Sí. El motivo que lo quedó las minas cerradas, que cuando teníamos en Brasil la esclavatura, cerrada la esclavatura en 1888, muchas personas propietarias de las minas no vinían adentro de explotar el oro. Entonces no cerraban las minas. Entonces no quedó cerrado, muchos años. Entonces, acidentemente tenía encontrado la mina, este niño. ¿Y se puede entrar a esa para ver? Sí, se puede entrar. Sí. A ver. Miren el tamaño que tenía esto, no entro. Y esto se debe a una razón. Había tres tipos de esclavos. Los esclavos que eran las servidumbres, que servían en las casas. Los esclavos que servían como bestias de carga, como digamos, que los llevaban a los señores para arriba y para abajo de las montañas y los que trabajaban en las minas. Estos eran los esclavos más caros de todos. Porque debían tener máximo 1,70 metros y tenían que estar bien fornidos. Los cuidaban mucho porque cada uno de ellos costaba un kilo de oro. Hagan la cuenta. Está directamente tallado en la roca. Qué trabajo, imagínense el trabajo que tiene que haber sido esto. Hay huecos que le decían bollos, que ahí iban dejando las pepitas de oro. Están por todos lados. Iban dejando las pepitas de oro que iban encontrando y después el dueño venía y buscaban ellos y se las llevaban para su casa. O sea, trabajaban todo el día por un plato de comida y les daban la riqueza a otro. Me hace acordar algo. Se ve que este filón llegó hasta acá nada más. Miren el techo como está sostenido. Me pregunto si todo el día quedará algo. ¿A qué? No, no era. Dejemos atrás esta parte de la historia. Pero cuando digo dejar atrás, no es olvidar. Es solo seguir hacia adelante. Volvamos a la luz del día. O mejor dicho, del anochecer. Lo que ocurrió en Oro Preto esa noche, se los cuento la próxima. Lo que ocurrió en Oro Preto esa noche, se los cuento la próxima. Y ya en Oro Preto esa noche, se los cuento la próxima. ¡Nos saludo! ¡Gracias!